El lunes 15 de mayo se reunieron los moradores de San José del Condado y las autoridades municipales para llegar a un acuerdo respecto a las expropiaciones por el proyecto Quito Cables. Ocho predios son los que faltarían por aceptar una propuesta para la EMOV. Las puertas del diálogo seguirán abiertas. Con un comunicado, así fue como llegó el doctor Patricio Molina, el representante de los moradores San José del Condado, a la empresa pública metropolitana de obras públicas. El objetivo, tener la que sería la última reunión con las autoridades para así analizar el tema de expropiaciones. Nos vemos obligados a incendiar el juicio ante el contencioso y administrativo para que sea la ley quien nos entregue el valor que el municipio cree que es el adecuado. Pero queremos mantener que el noroccidente de Quito no va a permitir la obra, no va a permitir que se siga ofendiendo a la comunidad. Para Juan Pablo Solorzano, gerente subrogante del EMOV, aún no está todo dicho. Pues asegura, siguen convocando al diálogo. Esperamos que se concrete ese diálogo. Nosotros no hemos cerrado las puertas, seguimos esperando. Nosotros siempre, y como lo ha dicho el alcalde en varias ocasiones, queremos hacer esto por llegando a acuerdos sin imposiciones. A decirle al doctor Molina desde este lunes 15 de mayo, y dado el desacuerdo que aún existe entre las partes, ya se podría iniciar con un proceso forzoso de expropiaciones. No obstante, Solorzano explica que el municipio no aspira a llegar a esos términos, sino que esperará que los 8 de los 35 predios que faltan por aceptar la propuesta, lleguen finalmente al tan anhelado acuerdo. Son 8 predios los que no hemos llegado todavía a acuerdos, pero esperamos y todavía confiamos en que podamos hacerlo de una manera fácil. Para el doctor Molina, esto no va a ser posible, y alerta. Moradores de San José del Condado, si es necesario encadenarnos a nuestras propiedades, lo haremos. Hoy la resistencia es directa. No seremos solo los 200 moradores de San José, sino que será el escudo humano de los barrios del noroccidente. Las negociaciones tendrían un plazo de 30 días para concretarse. Y ya han pasado 20. En Quito informó Andrea Orbe.